Se se conviertan también en la radio. Experimenta con Ibero DJ Radio. Ibero DJ Radio es la alternativa. Hoy ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes. Estamos en una acalorada discusión. Ustedes díganos, audiencia, ¿cuántas Harley Queens hay en el mundo? Es que acabamos de leer la nota. De hecho, hoy salió de que la película de Beards of Prey no tiene absolutamente nada que ver con C-Squad de David Ayer. Solamente la personalidad de Harley Quinn es lo único que va a regresar. Pero viene la de C-Squad de James Gunn. Que según yo pensaba que también estaba conectada. Pero es un reboot. Sí, pero va a salir otra vez Harley Quinn de Margot Robbie. Entonces mi pregunta era, ¿es la misma Harley Quinn que vimos en la de David Ayer? ¿Es la misma de la nueva película de Beards of Prey? ¿O es una tercera reiteración? Es la personalidad nada más que creó Margot Robbie alrededor de Harley Quinn. En el programa este de Heroes de Collider hay un host que dice eso. Dice, yo veo las películas como cómics donde es el mismo personaje en diferentes... Sí. Este, como en diferentes volúmenes o en diferentes corridas de cómics. Da igual quién sea. Al fin y al cabo tú ves un cómic de Batman y no te preguntas, ¿es el mismo Batman que leí en este cómic? No, es Batman y ya. Pues esa es la ventaja. La reiteración que tú quieras. Esa es la ventaja de que Warner y DC estén reboteando todos sus personajes, sus películas. Porque pues... Como Wonder Woman. ¿Es la misma de Justice League? Si quieres, si no, no. Pero no, realmente no. Es la misma, pero esa sí va a estar conectada con su... Como tú dijiste, con su propia película. O la de Aquaman, porque ya es que sacaron... Va a haber una versión de la... Ahí luego viene la de Shazam, la 2. Ah, sí. Igual Shazam. Ahí salía Superman. Sin cabeza, pero salía ahí. Este, ¿este dónde entra? Luego viene... Ah, Black Adam. Pero bueno. Y lo dicen, confirmado Shazam, no estaba ya en la roca diciendo que Black Adam y que es la conexión, pero bueno. El punto es que yo como fan de DC, me tiene que gustar a fuerza, aunque no me guste, yo tengo que decir que... Defenderla. Defenderla. Ok, perfecto. Me parece bien. Y otra movie de DC, ya no está nueva. Rian Johnson World Demo, después de su controvesión. No fue tropezón, digo... Pues fíjate que yo estoy... Controversial, controversial. Yo estoy... Volví a ver la de los últimos... Y acepto, yo soy de los que defendió la de los últimos Jedi. Jedi, la película anterior de Star Wars. También porque Rian Johnson me gustan sus películas anteriores, sobre todo Looper, Brick, con Joseph Gordon-Levitt. Este, pero volví a ver la de los últimos Jedi. No sé, está horrible. Es porque tú... Tú porque tú no eres fan de Star Wars. No está horrible, está torpe la película. Tú porque no eres fan de Star Wars, me estás ofendiendo. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, bueno. Es que me acordé y dije que usted también son de los que dice que el Imperio Contraataca no está buena cuando es la mejor, pero bueno. No, yo... Ese me pasó a mí. Y es que yo siempre... Nunca ha sido mi favorita. Siempre me ha gustado más la 1 y me han gustado el final de la 3. Pero estas las he estado revisitando todas como buen fan, pues para acordarme y digo... Sí, sí, claro. Sí, porque ya vienen unas semanas la nueva. Nomás, quiero dejarlos en esto y te entramos a Knives Out, pero... Luke, que está entrenando con Yoda, te voy a entender que pasan semanas. Mínimo una semana pasó ahí. Mínimo... O un mes, si queremos ser creativos. Todo ese mes, mientras la película va y corta y viene de cuando Han Solo y Leia están atrapados en un asteroide que luego resulta que es un gusano. Sí. La película va con ellos, regresa con Luke. Va con ellos, regresa con Luke. Digo, con Luke está pasando un mes y porque acá nomás fueron 15 minutos. Por eso la mejor película de Star Wars es y será A New Hope. Ah, sí, bueno, eso yo estoy de acuerdo. También tiene sus tropezones, sus errores, pero era una movie independiente. Pero creo que Solo funciona mejor que con todo el legado que sacó ahí raro. Pero bueno... Pero hablemos de cuchillos... Sí, de Rian Johnson y navajas. Pues sí, bueno, esta es su película que ya Rian Johnson, que ya tenía él como ciertas libertades desde Looper de poder trabajar con actores de alto perfil y hacer lo que él quiere. Yo creo que de algún modo Star Wars para mí no para mal le abrió como más puertas. La gente es fan de su estilo de dirección. Yo creo que Rian Johnson, de las Jedi, si algo tienes que está bien dirigida. Está mal escrita. Y que también la escribió él, ¿no? Pero a diferencia de... Y Knives Out también es guión de él, dirigida por él. Pudo reunir a todo este ecléctico, este grupo de actores, desde Jimmy Lee Curtis, Ana de Armas, Daniel Craig, Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, uno de los chavitos de IT, que ahorita se me escapa el nombre. Ah, este Jaden Martell. Ah, que también sale en la cabaña, fíjate. Ajá, sí, y sale esta... Ay, la chica de The 13 Reasons Why. Katherine Langford, Langford. Sí, Katherine Langford. Ajá. Y otros más, ¿no? Creo que por ahí. Ah, pues el... Este... La Keith Steinfeld. Ajá, que sale en Get Out. Sí, sale otro actor que sale en películas como indie. Frank Oz hace una actuación especial como abogado por ahí también. Hablando de Yoda y cosas así. Ajá, hablando de Yoda. Entonces ahí sale también. Hay una entrevista como de una obra que hizo para Collider, donde lo entrevistan como en en Q&A y él menciona que tuvo que convencer a Frank Oz porque él dice que no le gusta salir él como él a cuadro. Ya no, o sea, como que... Porque Frank Oz tiene dos roles muy importantes. Él es la voz y el performance de Yoda, porque él maneja el títere de Miss Peggy y también es un director. Ah, sí. Y tiene grandes películas. Por ahí buscan la filmografía de Frank Oz como director y tiene, por decir, Boyfinger, que es una película menospreciada. Sí, sí. Es una película de Frank Oz con Eddie Murphy y con Steve Martin, pero bueno. Este... El a cuadro no es común que salga, por eso es lo curioso. Sí, la película pues es un claro homenaje a este cine, incluso películas como la de Asesinato en el Oriente. Sí, está muy inspirada en la obra de Agatha Christie. Como Agatha Christie, es de la serie, dice que él era fan de las series como Columbo, o la de... Por ahí sale, ¿no? Sí. Un clip de esa serie. No, y la de la... ¿Cómo se llama? En inglés no sé cómo se llama, pero en español no me acuerdo qué se llama, pero la de la reportera del crimen, ¿no? Murder, She Wrote, que era una señora que iba resolviendo crimen, cosas así. Y que sale un clip en la... Ajá, eso es la... Entonces, es como partiendo de ese tipo de cine que le gusta a Rian Johnson, una especie de homenaje, a su vez crea su propio misterio sobre un escritor de novelas de este tipo de... Christopher Plummer, nunca dijimos Christopher Plummer. Que es el... Digo, no es spoiler porque en la primera escena aparece muerto y entonces se dan cuenta que un día antes a la muerte de este gran autor de novelas de crimen, toda la familia se reunió por una fiesta, ¿no? Para festejar su cumpleaños, me parece. Sí, 84. Entonces, unos detectives de la policía, incluido un investigador privado que es Daniel Craig. Bueno, Blanc. Blanc, que es como un Hercule Prorot de la película. Sí, sí, sí. Totalmente. Es como... Digo, es entre guiño, homenaje, pero es su propia cosa también, pues, ¿no? Esos son como los elementos intereses. Entonces, estos agentes de la policía y aparte de este investigador empiezan a entrevistar uno por uno y ya saben, van recreando la escena del crimen, tú qué hiciste a tal hora, por dónde pasaste, qué hiciste, con quién interactuaste. Hay una señora también que es la mamá de... La mamá del... Del más viejo. Y dices, ¿cuántos años tiene? Nadie sabe. Nadie sabe. La película, pues, te deje su trama, pues, no es un murder mystery que le llaman, que es un... Es un crimen. Por eso, al principio bromeaba con Clue, pues, ¿no? De que es una serie, una película que te plantea un asesinato, un crimen y... Pues, de hecho, Clue, el juego, y que también hay una película... Sí, sí, una película. Está inspirado en la obra de Agate Christie. Agate Christie es como el centro de todo, y de ahí son las ramificaciones. Así como en el horror es Stephen King a veces, aquí en el misterio es Agate Christie, ¿no? Exactamente. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con más de esta película. Ibero DJ Radio. Sonidos en común para una nueva conversación. Pues, bueno, continuamos inmediatamente con los comentarios de Entre Navajas y Secretos. Estábamos platicando... Sí, como la trama. ...de la fuente y las inspiraciones hacia la trama, pero adelante con la reseña ahora sí de Entre Navajas y Secretos, que le ha gustado a mucha gente, ¿no? No, sí, a mí también me gustó mucho, digo, yo sí creo, tal vez no entre un top 10, pero quizás sí entraría en un top 20, porque sobre todo es un año que ha estado cargado de películas. Aparte, digo, yo sé que hablábamos también fuera del aire de que yo sé que son distintos géneros y distintos conceptos, pero como que esperaba que terminara con algo mucho más explosivo, más tipo Ready or Not o cosas así. Creo que la película tiene otro tipo, un final como un poco más, este... Ah, pues se reveló el misterio, ¿no? El secreto. Lo que estaba padre y me ayudó también como a recontextualizarla, voy a citar por milésima vez esta entrevista con Rian Johnson, porque allí le avienta un montón de información suave, dice que él quería hacer dos cosas, no nomás un trigger de terror, sino también quería hacer su homenaje a Hitchcock, pues de que muchas veces en las películas, como de estos asesinatos, la cura es que no sepas quién mató, ¿no? Claro. Dice que él como que te revela más o menos la verdad a la mitad de la película. Sí, qué bueno que dijiste más o menos la verdad, porque muchos dicen, revela la verdad, no, una parte. Y la segunda mitad de la movie ya no es tanto revelarlo, ya lo sabes, sino más bien no quieres que se sepa, porque hay ciertos personajes con los que sabes que puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Y curiosamente creo que el personaje principal, digo, porque el póster todo te vende a Daniel Craig, Chris Evans, pero la protagonista realmente es Ana de Armas, que ya la vimos un poquito en Blade Runner y otras películas, pero siento que es otra de sus películas, de sus movies, donde está como, pues va a salir en la nueva de James Bond, creo que es una actriz que a mí me gusta mucho y está empezando a tener como protagonismo en películas y repito, creo que ese misterio está bien construido, es entre comedia, tiene sus momentos interesantes, la familia está súper bizarra. De hecho. Tiene su comentario político. Sí, lo que te iba a decir, que tú lo mencionaste en un Twitter que últimamente hay películas que están tratando de algún modo el choque de clases, en el caso de Entre Navajas y Secretos. Entre Parásito, Nosotros. Ajá. No, y por ahí hay una película mexicana que todavía no se estrena. Radio Nat, incluso, aunque entre broma, pero maneja. Mano de obra, hay una película. Ah, sí, cierto. Mano de obra, que está sonando muy fuerte. Se va a estrenar ya hasta el próximo año, oficialmente, entonces también habla sobre el choque de clases. Aquí lo hacen en un tono humorístico. Sí, pero toda la familia es detestada, o sea, todos son como estos ricos que crecieron, están viviendo a la... Sí, blancos privilegiados, pues. ¿Pensas de la fortuna del señor, o sea, de su papá? Porque está de Jennifer, voy a decir Jennifer, Jason Lee, me equivoqué. Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, ¿y quién es el tercer hermano? Está fallecido. Acuérdate, ese tercer hermano. Ah, es Tony Collette, es la otra que sale, que no mencionamos. La viuda. Ajá, la viuda del otro hermano. Pues nomás han hecho, han vivido de la fortuna que hizo el papá, pues el papá como que también se agüita. Pero se paran el cuello como si ellos, bajo su, como de manera independiente, hayan logrado lo que han logrado cuando dicen, es cierto. Y tienen las clásicas visiones polarizantes de que como son del 1%, pues según ellos son como muy considerados, pero ni siquiera saben de qué país. Sí, es como la co-descendencia del... Ni siquiera saben de qué país viene su enfermera, que es una de armas. Ana de armas es cubana, pero en la película el chiste es que nadie sabe, unos dicen que es Ecuador, otros dicen que de Paraguay, otros dicen que tu enfermera brasileña, o sea, es esa actitud. Y ese coincidente de broma, pero si te está queriendo contar algo, Rian Johnson, ahí de la visión que ahorita tiene Norteamérica de la migración, de la gente que va allá ilegalmente, incluso es un plot point donde la amenazan a ella con que vamos a deportar a tu mamá si no haces esto y lo otro. Entonces, sí, aunque no son críticas como muy complejas. Si no nos ayudas a nosotros que siempre hemos sido tan buenos contigo. Esa manipulación, pues, entonces, es una familia que te cae gorda, pero como son tan buenos actores, los disfrutas, pero los odias, pues, ¿no? No, y lo padre también es que lo que hace Rian Johnson, como es un ritmo tan vertiginoso, no, no, o sea, a pesar de que no se desarrollan de manera como amplia cada personaje, se vale precisamente del talento de los actores. Para que ellos con dos, tres cositas que digan, una frase, por decir, Chris Evans, que sale casi como a la mitad de la película, hay una escena donde está insultando a todos y a partir de ahí sabes quién es ese tipo, ¿no? O sea, porque nada más escuchas que dicen algo de él, una como cierto rasgo, pero ya que lo ves en acción dices, ah, no, si es este tipejo, ¿no? Sí, porque incluso hasta los que salen poquito, que son como la chava esta de 13 razones. Ah, sí, está bien. Y el otro adolescente. Nomás tienen como poquitas líneas, pero los entiende súper bien. Uno es ultraderecha, así, niño. Jaden Martell. Ajá, y ella es como estos, ¿cómo le llaman? Los justicieros sociales. Sí, demócratas. Snowflake y cosas así. Igual la mamá Toni Collette es así como súper. Ah, la influencer. Es la de. Ella es influencer, de hecho lo dicen, ¿no? Tiene como su marca de cremas o no sé qué cosas. Estilo de vida. Estilo de vida. Exacto, exacto. Entonces, digo, con poquito todos los personajes tienen como los identificas, incluso, digo, hasta la mamá que tiene dos, tres diálogos, pero es la señora. Ah, la mamá del. Ajá, la señora misteriosa que no sabes por qué está ahí. Y creo que después de Ana de Armas el que también se roba la película es Daniel Craig, que pocas veces, yo creo que por eso está enfadado de James Bond porque él quiere actuar, De hecho, ahorita que tú estás mencionando entrevistas, hay una entrevista que le hicieron en esta Gaby Cam, donde él dice, o sea, yo realmente se me considero una persona graciosa, dice, pero me, dice, a pesar de que hago muchas películas como James Bond que no están en ese rango, dice, quisiera que me llegaran más guiones con comedia, dice, más de los que yo quisiera, dice, afortunadamente me cayó este de Rian Johnson y pues me dio rienda y sí, o sea, se ve que el tipo tiene rango para hacer comedia, para hacer drama, porque lo hemos visto en dramas intensos. Pues empezó él con este Guy Ritchie, ¿no te acuerdas? Ajá, no, pues también salió con Amenábar en Los Otros, que hizo un, hacia ahí cuando No, sí, ha hecho, sí. Que era así como, ¿quién es ese güerillo, no? Pero se ha demostrado que es un tipo que te puede dar, con Steven Spielberg en Munich hizo también un papel muy interesante, entonces creo que es un actor que a lo mejor lo hemos encasillado como rudo de acción, pero que es más que eso, ¿no? Sí, fuimos con el Logan Lucky de Steven Soderberg hace unos dos años. Ah, sí, cierto, también. Salía como de reo ahí, criminal, raro y se parece más a este tipo de actuación, pues donde él se ve que está agarrando curas, está, te das cuenta de su rango, pues sí, es cierto, pues aquí, y él como este detective, siempre con sus analogías ahí medio extrañas, pero pues va resolviendo ahí como el caso, ¿no? Junto con Ana de Armas. Sí, como. Que a mí se me ve interesante si la película le ha ido muy bien y si Rian Johnson. Pues por ahí lo mencionaron como en Q&A. Puede ser una secuela porque él puede funcionar también como este Sherlock Holmes y ella como Watson. Ajá, como un poirot, como un poirot de que. Y de hecho hay una escena donde le dice él a ella. Sí, sí. ¿Qué opinas, Watson? O sea, cuando le ofrece que sea su ayudante en la investigación. Y porque aparte ella tiene una condición de que no puede decir la mentira, si miente, vomita, pues. Ajá, entonces es como su arma secreta. Como la de Hustlers, ¿no? ¿Te acuerdas que está muy de moda ese recurso? Sí, sí, sí. Entonces, como un Watson funciona porque le serviría a ella como cada que alguien esté diciendo una mentira, va a vomitar. Y luego es una mujer de buen corazón. Y México, bueno, latina, no sabemos de qué país. Ajá, y aparte es muy perspicaz. Así es. Y pues sí, iba a decir regolía el final, pero no. Entonces, pues sí, vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con más de Esquinel.